¡Muera! Pues continuamos ahora con Novita. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico, mis sueños se harán realidad. Quiera poder volar por el cielo azul, ¡Eso es el gorro cómtero! Muy bien, aquí la Novita, nada más así. Doraemon, ya tenemos a Novita, Doraemon, sigamos con Chizuka. ¡Yeah! ¡Wow! ¡Uhú!